¿Qué pasa con la calle Lima? Y luego lanzaron unas bombas Molotov con las cuales comenzaron a incendiar estos muebles. Lanzaron, no sé, una Molotov y quemaron el mueble. Y es lastimoso porque de verdad que hacen venir a los camarógrafos, a todo el mundo, para nada. Ahí está el de Globovisión echando chispas. Tienen que tener más fuerza en el brazo. No llegaron ni a la pared. ¿Qué son tan malos, Ricardo? Gente de surda conducta. Son tan malos que ni siquiera tienen puertas para la zona Molotov dentro de la casa. ¿Qué trabajadores ustedes van a tapizar este mueble? ¿Van a recuperar la parrilla? ¿Van a hacer una parrilla con el mueble? Yo creo que se lo vamos a dar a Diego Charisker. Como él tiene por allá ahí una exposición mostrando las bombas, no sé qué, perdiendo el tiempo y atando los recursos de la alcaldía. Se lo vamos a dar a él porque también lo exponga. Parte del fascismo que ellos mismos están propiciando para que hagan. Y atenten contra esta juventud que es alegre, feliz, trabajadora, que está construyendo patria de verdad.